Antes de cualquier cosa, olvídese del resultado del partido de ayer, no tenga resentimientos. La verdad es que nosotros, yo llamé directamente al seleccionador chileno porque la última vez que él estuvo aquí, Colombia perdió, otra vez que lo invitábamos y perdía de nuevo, ya era demasiado. Entonces, bueno, ya lo dejamos empatar, bueno, sé que fue el resentimiento, ya están los indicados que Dios nos tira, y a nosotros también. Vamos a poder ser, vamos a poder ser adelante, vamos a bendecir a Dios, amén. Señor Jesús, queremos pedirte que tú puedas bendecir al Padre Dios, te pedimos Señor que con las fuerzas de tu Espíritu Santo, tú puedas venir sobre su vida. Señor Jesús, te pedimos una unción especial sobre su corazón para que sus palabras, que ellos sean bendecidas. Le pedimos una bendición especial para que cada una de aquellas cosas que él pide para decirlo sea palabra en nuestro corazón. Señor Jesús, que todo corazón cerrado pueda abrirse por medio de esta unción a través de los labios de este Hijo tuyo. Padre Dios, clamamos a ti, le pedimos le bendiga, que le buques, que le llenes. Padre Dios, que todo cansancio, que muchas veces lo advertimos, pueda ser consolado por ti, que tu Señor pueda venir a su vida, a su ministerio, a su comunidad, en el nombre de Dios, y que tú le bendigas en el nombre poderoso de Jesús. Padre Dios, a ti clamamos una bendición en esta mañana para él, no solo por una predicación, sino para su vida en el nombre de Jesús. ¡Gracias! 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 Buenos días hermanos Con alegría Bueno Colombia está clasificado, Chile está pendiente de mí Sorry No es culpa mía No hice nada No hice nada Ustedes saben que estaba orando el galler cuando levanta Teyanda Ahí vamos perdiendo el 3-1 Esa era mi nación Bueno Quiero compartir un tema con ustedes Quiero compartir un tema con ustedes Quiero compartir un tema con ustedes Que el título de la enseñanza es En continua conversión Bajo la acción del Espíritu Bautizados en el Espíritu Para portar, extender La cultura de Pentecostés Y se ha hablado mucho de la cultura de Pentecostés Y yo quisiera compartir con ustedes Qué significa No sé si la voy a tapar Ahí está bien No sé si sin ella está tan quieta para estar balsamada ¿Qué significa la cultura de Pentecostés? Porque al fin y al cabo Nosotros los de la renovación carismática Lo que queremos es transmitir e instaurar la cultura Pentecostés Es más A mí me sorprende Cuando en el documento de Aparecida De hace algunos años Los obispos han utilizado La expresión Un nuevo Pentecostés Uno de los libros más bellos que yo he leído Lo he tenido en mi mano Lo he comprado como 3 peces Y las 3 peces Lo he prestado y se pierde Y ya no lo he vuelto a ver casi No lo he vuelto a ver en ninguna librería Es el libro de los primeros que se escribió Sobre la renovación carismática del Cardenal Suínez Que ayer lo vimos con Pablo VI Y después con Juan Pablo II En ese documental que nos presentaron El Cardenal Suínez Que fue uno de los grandes abanderados Del Concilio Vaticano II Uno de los que más habló en el Concilio Vaticano II Sobre el tema de los carismas Y él tiene Pues ya murió Él tiene un libro que se llama Un nuevo Pentecostés Y si ustedes quisieran tener Un excelente manual de renovación carismática Yo creo que todo lo de la renovación Lo deberíamos leer ese libro Se titula Un nuevo Pentecostés Es de lo primero que se escribió Junto con el documento de Vanillas Sobre la renovación carismática Y creo que todos Ayer hablaba con uno de los sacerdotes Deberíamos volver a las fuentes Volver a leer, a beber de nuestras fuentes Y me sorprende Porque 40 años después En un documento oficial de la iglesia Se vuelve a hablar de Nuevo Pentecostés Cuando uno toma el documento de Aparecida Que salió hace varios años Que es el documento que está inspirando La evangelización La nueva evangelización La misión continental De hacer discípulos misioneros En estos últimos años Los obispos utilizan la palabra Nuevo Pentecostés Y hablan como en 3 o 4 ocasiones De que la iglesia necesita Un nuevo Pentecostés Y hay unos números tremendos Donde dice inclusive Que la iglesia necesita Un nuevo Pentecostés Y habla casi como de un Como de un cataclismo Como de un tsunami Ustedes saben lo que es un tsunami Si, claro que si Saben lo que es un tsunami Dicen los obispos Reunidos en Aparecida Que la iglesia necesita Una conmoción espiritual Como un tsunami Como un terremoto Ustedes saben como queda Un lugar, una playa Después de un tsunami ¿No saben? Pues los obispos hablan Casi que utilizando esa palabra La iglesia necesita Una conmoción espiritual Como un terremoto Como un tsunami espiritual Que la saque De su De su Tibieza Que la saque De su Debilidad Que la saque De su Comodidad Y hablan precisamente De un nuevo Pentecostés De una Nueva época De una nueva Primaveta A mi me llama la atención Que Lo que Hace años Hace 45 años Era un término Extraño Cuando Surgió ese texto Del Cardenal Swinness Hoy en el documento De Aparecida Hace parte Del lenguaje De la iglesia O sea que La iglesia Ha Reconocido La fuerza Y la necesidad De un nuevo Pentecostés Pero cuando Ayer estábamos Viendo El documental Este documental Que Preparó La oficina De Iker Si no estoy mal El servicio Internacional De la renovación Cuando se cumplieron Los 40 años De la renovación Yo pensaba Que lo estaba viendo Aquí sentado Pensaba que Esos grandes Líderes De la renovación Ya lo están Allí estaba Orando Con la fusión Del espíritu En el retiro De líderes Ese famoso En el aula Pablo VI De Roma El padre Rafael García Regos Fundador De la obra El Minuto De Dios De Dios En Colombia Que es Como un padre Hurtado De aquí Pero también Estaba El padre Emiliano Tantí Con ese Don de sanación Que la iglesia No ha visto En nadie En los últimos 20 25 años Tal vez Y también Se hablaba Del padre Carvillo Que tiene Una comunidad Muy bella Él todavía Está vivo Pero ya está Bueno Un poco Anciano Retirado Con su Comunidad En México Yo voy Cada dos años También A acompañarlos Tienen una Comunidad Muy bella Pero también Estaba el Cardenal Suínez Que ya murió Y Y El padre Carlos Alcunate Y el padre Agustín En fin Yo pensaba Hermanos Hay una Esta primera Oleada De liderazgo Como que ya Terminó Esta primera Oleada De los grandes Líderes Puede ser Puede ser Que en el Grande Líder De América Latina No sé Estén Líderes El padre Jonas En Brasil El padre Diego Javier En Colombia El padre Darío Betancur No sé Pero El padre Huestrada En Guatemala En fin Pero Va pasando Como una Gran Oleada Y Tiene que Tiene que Surgir Una nueva Generación Una nueva Generación De líderes Y la Pregunta Que a veces Se les hace A esos Grandes Líderes Fue Si han Preparado Líderes Que les Sucedan Y la Pregunta Que tal vez Nosotros Tendríamos Que hacer Es Si nosotros Estamos Preparando Líderes Que Sucedan Que no Sucedan O que Lleguen La torcha Encendida Porque muchos Han entregado La torcha Encendida Pero La Segunda Generación No la Tiene igual En el Mundo Empresarial Se habla De que Las Empresas Familiales No Sobrepasan Muchas veces La segunda Ni la Tercera Generación La Primera Generación Es la Que Sostiene La Que Impulsa Una Empresa La Segunda Generación Es la Que Sostiene Pero Empieza A Delochar A Malgastar Y La Tercera Generación Es la Que La Destruye Casi Que En la Renovación Estamos Pensando En eso No sé Tendríamos No ese es El tema Pero me Suscitó Ayer El Video Que Vimos De La Historia De La Renovación Y Me Pregunto Si Nosotros Estamos Formando Nuevos Lidres Para Un Nuevo Pentecostés Si Nosotros Estamos Verdaderamente Convencidos Que Estamos Instaurando La Cultura De Un Nuevo Pentecostés Porque Cuando uno Habla con La Mayoría De Las Personas Da La Impresión De Una Cierta Tristeza De Una Cierta Nostalgia Que La Renovación Ha Perdido Cierta Fuerza De Que Hemos Perdido Cierto Fervor De Que Hemos Perdido Cierto Cierto Entusiasmo Pero Eso No es Culpa De La Renovación Eso Es Culpa De Los Líderes Somos Los Líderes Los Que Nos Hemos Encargado En Muchos Aspectos De Entusiasmar O Perdónenme La Palabra Si Existe De Desentusiasmar Bueno Aquí Es Donde Yo Creo Que Nosotros Tendríamos Que Tenerlo Claro Que La Función De La Renovación Carimática Es La Instauración De Un Nuevo Pentecostés De Una Cultura De Pentecostés De Una Cultura De Pentecostés Y Yo Quisiera Que Reflexionamos Un Poquitico Sobre Lo Que Es La Cultura De Pentecostés Cuando Los Obispos Se Reunieron En Puebla Primero Estuvo El Documento De Medellín Después Estuvo El Documento De Puebla Después El Documento De Santo Domingo Ahora Diaparecida Pero Cuando Los Obispos Se Reunieron En Puebla En Léjico En El Año 79 Algo Así 77 Definieron Lo que Era Una Cultura Y Yo Quisiera Basarme En Esa Palabra Porque De Lo que He Leído Me Parece Que Resume De Una Manera Excelente Lo Que Es Una Cultura Decían Que Una Cultura Es La Manera Como Un Pueblo Se Relaciona Con Dios Se Relaciona Con Los Demás Se Relaciona Consigo Mismo Y Se Relaciona Con La Naturaleza Con El Ambiente Con Lo Que Nos Rodea Lo Lo Quiere Quiere Decir Que Una Cultura Tiene Cuatro Elementos Una Cultura Es La Manera Como Las Personas Se Relacionan Con Dios La Manera Como Las Personas Se Relacionan Con Los Demás Y La Manera Como Las Personas Se Relacionan Con Sigo Y La Manera Como Las Personas Se Relacionan Con Su Naturaleza La Manera De Entender A Dios La Manera De Entender A Nos Otros La Manera De Entender De Entender Si A Si Mismo Y La Manera De Entender La Naturaleza Por Eso Se Habla De Diversidad De Culturas Hay La Cultura Chilena Hay La Cultura Argentina Hay La Cultura Colombiana Y Aún Dentro De Cada Uno De Nuestros País Hay Como Subculturas En El País Es Muy Diferente La Cultura Caribeña La Cultura Del Pacífico La Cultura Antioqueña O Paisa Del Centro Del País Donde Yo Vengo La Cultura De La Capital Hay Diferentes Maneras De Ser Porque Cada Cultura Tiene En El Fondo Una Manera De Ser La Cultura Termina Siendo Un Estilo De Vida Un Estilo De Vida Cada Cultura Termina Siendo Un Estilo De Vida Una Manera De Ser Una Manera Que Se Refleja Que Se Expresa En Las Palabras Que Se Expresan En Los Cantos Aunque La Renovación Carismática Es Igual No Sabe Igual Un Canto De La Renovación En Puerto Rico En Brasil En En Determinada Región De América Latina Porque La Manera Como El Estilo De Vida Se Expresa En Las Palabras En El Canto En La Oración En La Manera De Vestirse Pero Esas Son Expresiones De La Cultura Algunos Dicen Que Hacen La Cultura Pero Cuando Nosotros Hablamos De La Cultura De Pentecostés ¿Qué Quiere Decir La Cultura Pentecostés Quiere Decir Instaurar Un Estilo De Vida Una Manera De Ser Y Hoy Por Hoy Se Dice Que La Gente Gasta Menos En Bienes Y Más En Experiencias Cuando Uno Estudia Un Poquito De Administración O De Negocios La Gente Hoy Gasta Menos Quiere Gastar Menos En Bienes Y Más Experiencias Por Eso Si Usted Cuando Le Van A Vender Una Lavadora Le Dicen Que Esa Lavadora Le Dará Una Experiencia Tranquilizadora Cuando Usted Van A Vender Algo Le Quieren Transmitir Que Eso Se Quiere Convertir En Una Manera De Ser En Un Estilo De Vida Resulta Mis Hermanos Que La Cultura Pentecostés Lo Que Quiere Es Transmitir Un Estilo De Vida Una Manera De Ser En Último Término Es El Estilo De Vida Cristiano Y Eso Nosotros No Se Nos Puede Olver La Cultura Pentecostés No No Se Agota En Hablar En Lenguas La Cultura Pentecostés No Se Agota En Orar Por Los Enfermos Y Que Estos Se Sane La Cultura Pentecostés No Se Agota En Imponer Las Manos Es Yo diría Perdónenme Algo Más Algo Más Es La Manera Como Nosotros Enfrentamos El Mundo La Manera De Ser Es Nuestra Identidad Cuando Hablamos De Cultura Pentecostés Hablamos De La Identidad De Lo Que Yo Soy Aquello Que Me Hace Ser Lo Que Yo Soy Los Filósofos Hablaban De La Esencia Es Aquello Por Lo Cuad Una Cosa Es Una Cosa Y No Otra Cosa Es La Esencia De Las Cosas Yo Quisiera Entonces Hablarles A Ustedes De La Cultura Pentecostés En Esos Cuatro Niveles De Los Cuales Anteriormente Les He Dicho La Cultura Pentecostés En Primer Lugar Es Una Nueva Relación Con Dios Una Nueva Relación Con Dios Esa Esa La Cultura Pentecostés Si Los Obispos Decían Que La Cultura Es La Manera Como Un Pueblo Se Relaciona Con Dios Hablamos De La Cultura Pentecostés Como Una Nueva Relación Con Dios Y Cuando Hablamos De Una Nueva Relación Con Dios Esta Cultura Pentecostés Que Nosotros Hemos Aprendido En La Renovación Carismática Yo Diría Que Está Marcada Por Ciertos Elementos En Primer Lugar Es Una Fascinación Por Dios Fascinación Un Teólogo Alemán De Los Primeros Que Sistematizó La Teología De La Renovación Carismática El Inver Millen Que Tiene Un Hermoso Libro Que Se Lama Espíritu Carisma Y Liberación Y En Este Libro Habla De La Fascinación Por Dios Los seres Humanos Nos Fascinamos Hoy Estamos Fascinados Por La Tecnología Estamos Fascinados Por La Tecnología Estamos Fascinados Por Los Teléfonos Acaba De Sacar Apple El Nuevo Teléfono El Nuevo Apple Y Seguramente Ya Muchos Lo Tenemos Hubo Personas En El Mundo En Estados Unidos Que Dos Días Antes Estaban Acampando Afuera De Las Tiendas De Apple Para Tener El Nuevo Apple Es Una Maravilla Ese Teléfono No Tienen Que Comprar Es Una Cosa Extraordinaria Pero Uno En Ese Teléfono Tiene De Todo Hasta Habla Por Él Porque Ahora Los Teléfonos Son Extraordinarios Que Hasta Uno Habla Por Él Toma Fotos Con Una Resolución Excelente Grava Hace Los Textos Recibe Correos Se Comunica Todo Todo Pero Es Una Fascinación Por La Tecnología Y Esas Personas Amanecen Dos días Afuera De Esa Tienda Para Adquirir Un Teléfono Un Teléfono Estamos Fascinados Por La Tecnología Los seres Humanos Hoy Estamos Fascinados También Por El Cuerpo Y Y Entonces En Cada Esquina Hay Un Gimnasio Y Usted Desde Las 6 De La Mañana Vea Allá La Señora Los Jóvenes Las Muchachas Haciendo Ejercicio Porque Hay Que Reducir Padre Estos Gorditos Que Hay Por Aquí Pero Señora Si Usted Tiene Un Cuerpo De Llanta Redonda Rueda Pero Estamos Fascinados Por El Cuerpo Fascinados Por El Cuerpo Mi Ciudad Es Una De La Tán Mera Ciudad En Colombia Donde Están Las Mujeres Mapulinas Si En Colombia Por Supuestos Que No Han Venido A Chile Pero Es El Lugar De Las Cirugías Plásticas Allá Uno No Sabe Si Es Una Incrustación Si Es Natural Pero Artificial Seno De Todas Las Medidas Pero Hay Un De De El Cuerpo Una De 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 Cuerpo Esa Esa Cultura Del Mundo Una Fascinación Por El Cuerpo Una Fascinación Por La Belleza Por Lo Estético Pero El Mundo De Hoy Tiene También Una Fascinación Por La Naturaleza Ahorita les voy a hablar de eso. Yo tengo un amigo que cada que escucha decir que en el océano tal matan una ballena, él se amaba a un árbol. Porque hay una fascinación por la naturaleza. Y entonces está el grupo Greenpeace y ellos luchan contra la muerte de las ballenas, de los delfines, de la destrucción de los corales, en fin, porque hay una fascinación por la naturaleza. La cultura pentecostés comienza teniendo una fascinación por Dios. Un deseo de Dios, una alquiana de Dios, un arreglo de Dios, fascinación por lo divino. A ver hermanos, yo no estoy diciendo, estoy hablando a carismáticos y les estoy hablando a servidores y líderes de la renovación, no a neófitos en esto, no a nuevos, sino a personas que han caminado. Una fascinación por Dios, con un peligro. La fascinación no por Dios, sino por los regalos de Dios. Que a veces en la renovación carismática tenemos ese peligro. No una fascinación por Dios, sino una fascinación por los regalos de Dios. Entonces, por eso a veces no nos dicen carismáticos, sino carismaniáticos, o carismáticos. Porque es la fascinación por los carismas. Pero resulta que la fascinación no debe ser por los carismas, sino por el Dios de los carismas. La fascinación debe ser por el Espíritu, no por los dones del Espíritu. Claro que yo quiero al Espíritu un paquete completo. Yo quiero un paquete completo. Pero la fascinación, la cultura pentecostés es una fascinación por Dios. Tenemos una fascinación por lo divino. Y en ese sentido, yo creo que en la renovación carismática, los carismáticos deberíamos beber un poco más de los hombres y mujeres que a lo largo de la historia de la espiritualidad de la Iglesia se han fascinado por Dios. Ustedes conocen a una Teresa de Jesús. Conocen a un Juan de la Cruz. Conocen a un Sant Ignacio de Loyola. Yo conozco a San Juan Eudes, el fundador de mi congregación, los judistas. Y cuando uno lee la historia de esos hombres, o de esas mujeres, uno ve a hombres y mujeres fascinados por Dios. Enamorados de Dios. Enamorarse de Dios. Porque cuando uno está enamorado, tiene cara de atontado. ¿Es la verdad? ¿O no? Por eso cuando una persona está muy enamorada, está en el trabajo distraída, está de... Tienes cara de enamorado. Yo recuerdo que yo tuve una vez una noviecita, y entonces ella se llama Patricia y resulta que Patricia salía todos los días a las seis de la mañana a tomar el autobús. Y yo estaba a las cinco y treinta, cuando estaba para conquistarla, a las cinco y treinta de la madrugada, dándole ronda a la puerta de Patricia, dándole ronda a la puerta de Patricia. Y la muchacha nada que salía a seis, seis y diez, y yo una vuelta, veinte vueltas, veinticinco vueltas. A las seis y treinta salió Patricia. Y cuando sale de la puerta, yo me la encuentro de frente y le digo, oye, qué casualidad pasaba por aquí. Y llevaba treinta y cinco vueltas. Porque cuando uno está enamorado, cuando uno está fascinado, bueno, no tiene límites. Hace cosas que uno dice, pero hoy por hoy yo digo, pero cómo yo, Cami, le daba treinta vueltas a la cuadra, a la manzana, decimos, a la cuadra, cómo le daba treinta vueltas para que saliera esta muchacha. Pero está más fascinado. Estaba enamorado. Y la cultura pentecostés es un enamoramiento de Dios y les hablo de estos grandes hombres. No solamente el padre hurtado por su obra social. Leer lo que él escribió sobre la fascinación por Dios. Sobre la fascinación de Dios. Sobre la seducción de Dios. Aquello que decía el profeta, me ha seducido, Señor, y yo me dejé seducir. Era más fuerte que yo y me venciste. La cultura pentecostés es una fascinación por Dios. Pero esa fascinación implica la capacidad de sorprenderse. Sorprenderse. Por eso, en los labios de los canimáticos, aflora constantemente la palabra aleluya. ¿Cuál palabra? Aleluya. Pero hay malpacidad. La palabra aleluya. Aleluya. La palabra aleluya. Aleluya. Esa es una palabra de fascinación. ¿Cuál palabra? Aleluya. Eso aquí aprenden bien. Aleluya. Porque la palabra aleluya significa bendito sea el Señor. ¡Wow! El mundo de hoy dice ¡Wow! Nosotros decimos ¡Aleluya! Esa es la diferencia. Nos fascina. Salimos aquí a ver este mar caliente. Esto que le provoca a uno a quitarse la ropa allí frente al mar. Para nosotros, por ejemplo, es una cosa increíble. Para nosotros, los que tenemos cercanía al mar Caribe, no puede existir mar frío. Cuando yo llevo fotos de aquí que me voy con mi chamaba, con bufanda, con la gente. Le muestro esas fotos a la gente de mi comunidad y me dicen ¡Pero eso es notable, padre! Bendito sea Dios. Como un montaje que dicen ¡En el mar no se puede poner nunca más una chamaba, una chaqueta! ¡Jamás te puedes poner una bufanda! Porque para nosotros jamás el mar está frío. El mar atlántico jamás está frío. ¡Jamás! Nunca sus aguas están frías. Siempre sus aguas están calientes. ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Todo el año! ¡Todos los días del año! Pero cuando... Y usted dijo ¡Wow! Y yo dijo ¡Aleluya! ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la admiración ante lo que Dios hace. Es la fascinación ante lo que Dios realiza. Es la admiración ante las obras de Dios. ¡Aleluya! La cultura pentecostés es una cultura que se admira ante las maravillas de Dios. Pero la cultura pentecostés es una cultura que descubre a Dios como papá. Y eso sí lo hemos aprendido en la renovación carismana. Hace unos días, no voy a mencionar que, hace unos días, un vecino mío, que es como medio adolescente, que me lo encuentro en la calle, él estaba manejando su motocicleta, y me dice, hola, pal, cuenta, hola, ¿cómo estás? Le digo yo, ¿no te vi el fin de semana? Y me dijo, estuve en un retiro. Y yo dije, ¡Wow! ¡Wow! Porque él tiene una motocicleta y todas las noches, es de esos que pagan la motocicleta, y avanzan con la motocicleta en una sola llanta. Cuando él le dijo, fui a un retiro, yo dije, ¡Wow! Y entonces, le digo, ¿de dónde estuviste? Y me dijo, en tal comunidad. Y yo dije, ¡Wow! Y le pregunto, ¿y cómo te fue? Y me dice, ¡Ay, padre! Uno sigue muy pecador, ¿no? Uno sigue muy malo, uno sigue muy perverso. Entonces, porque yo escuché eso, yo dije, ¡Wow! Este hombre no fue a un retiro de la renovación perimática. No fue a un retiro de un seminario de vida en el espíritu. Porque cuando uno va a un retiro de la renovación perimática, y le preguntas como que uno dice, ¡Ey! Uno sí es pecador, yo no lo digo así, con su uno sí es pecador. Cuando uno va a un retiro de la renovación perimática, uno dice, ¡Ey, Dios sí es muy grande! Dios sí es un papá maravilloso. Dios sí es un papá extraordinario. ¡Aleluya! Él me dijo, padre, quiero un retiro. Y en ese retiro, me ayudaron a tomar conciencia que es un pecado. Y digo, bueno, sí, eso cuando uno se acerca a Dios, se siente así. Pero la fascinación por Dios, me lleva a descubrir ante todo lo que Dios es papá. Es papá. Me cuida, me ama, me protege. Es mi papá. Y en esta cultura de hoy, donde la figura paterna está tan borrada, a veces en mi país dicen, que el padre solo hay una. Y que el papá es cualquiera. Yo no sé si aquí dicen eso también. ¿Sí lo dicen? En mi país, el Día de la Madre se sabe que es el segundo domingo de mayo. Eso no lo mueve nadie. Pero en mi país, han movido el Día del Padre. Lo mueven con una facilidad. Por las elecciones. Porque Colombia le va a ganar a chifre, a chifre. Pero que sea, déjenme hablar. Si hay un partido del fútbol de la Selección Colombia, mueve el Día del Padre. Pero el Día de la Madre no nos mueve ni la madre. No nos mueve nadie. Porque es una cultura donde madre solo hay una, padre cualquiera. Y se han borrado los límites de la cultura del papá. No la quiere tener nuestra sociedad. Se quiere borrar el límite del papá. La renovación que aritmática nos ha dado la conciencia de que Dios es papá. De que Dios es papá. Pero cuando hablamos de que Dios es papá, no entendemos autoritarismo. No entendemos castigo. No entendemos cosas malas. Sino que tenemos, sino que entendemos una experiencia de un Dios que es amor. Que es providente. Que es ternura. Que es cercana. Y la cultura pentecostés lo que quiere es devolverte al mundo la conciencia de que tiene un Dios que es papá. Un papá que provee. ¿Por qué usted está tan desesperado si hay un Dios que provee? ¿Usted por qué está tan desesperado? Yo veo cada vez más las personas de la renovación preocupadas por lo económico. Y aún, bueno, yo sé que es aquí en Chile, ¿no? Pero donde yo voy a predicar están haciendo pasales, empanadas, comidas, para sostener el consejo de la renovación que anima. Ahora, ¿ustedes se imaginan a Jesucristo diciendo a los discípulos, mañana, gran pasada? ¿Cuándo llegan ustedes de decir a Jesucristo, mañana, venta de empanadas? ¡Jamás! ¡Jamás! ¿Ustedes se imaginan a los discípulos aquí con un cartel grande que dijera, mañana, empanadas con Jesús? ¡No, Señor! Eso no funciona porque ellos sabían que estaban con el mero negro, con el Señor de señores, que todo lo provee y que todo lo da. ¡Aleluya! Y yo no entiendo por qué los hermanos de la renovación cada vez están más preocupados, ¿cómo vamos a sostener la renovación? Esa es la prueba de que han perdido la idea o la relación con un Dios que es papá. Porque un papá no permite que sus hijos vayan a dar ruina, y más porque el papá de nosotros es el dueño de todo. Así que, mis hermanos, la cultura pentecostés le devuelve esa fascinación por Dios, esa capacidad de sorprenderme, esa comprensión de Dios como papá, esa comprensión de Dios novedosa. Lo que uno percibe en los grandes carismáticos es una relación con Dios tan bonita, tan serena, tan tierna, tan agradable. Esa es la cultura pentecostés, una nueva relación con Dios, una nueva relación con Dios. Y es usted y yo, todos los días tenemos que profundizar a la luz del Evangelio, a la luz de la Palabra, a la luz de la relación entre los hermanos, una nueva relación con Dios. Yo veo a mucha gente aún en la Iglesia Católica, perdónenme la expresión, muy perdidos, muy perdidos, muy preocupados por lo accesorio. Y cuando uno se preocupa por lo accesorio, olvida lo fundamental. Y veo a mucha gente en la Iglesia Católica, dando la pelea por cosas que son accesorios. No sé, yo estoy siguiendo de cerca las declaraciones de Francisco, Papa Francisco. Le hicieron, yo no sé, no sé si ustedes le hicieron la declaración que dio sobre la renovación carismática. Deberían conocerla. Cuando el Papa estuvo, cuando el Papa estuvo en Brasil, en la Jornada Mundial de la Juventud, de regreso a Roma, hubo una rueda de prensa informada. También fue de prensa, porque lo cogieron fuera de base. Y un periodista le preguntó sobre la renovación carismática. Un periodista le dijo, Papa Francisco, hemos oído que la Iglesia Católica en Brasil y en muchas partes del mundo está perdiendo muchos fieles. ¿Cree usted que la renovación carismática es una manera de contrarrestar que muchos católicos vayan a iglesias contestantes? El Papa Francisco dio su primera declaración sobre la renovación. Dijo, yo en un tiempo no quería la renovación carismática. Porque cuando estaba en Buenos Aires, al comienzo pensaba que estos carismáticos confunden la liturgia.